I don't know what you say, it's all When I'm out with you, you fool girl Oye, aquí matando un rato La noche Aquí con King KG El pro de los pros Ajá, harta, harta Harto perico, hueliendo, hueliendo a la de Trump Si supieran que es sal, es sal Bueno, como ustedes pueden ver, estamos en Panda Disfrutando de esta bella localidad Usted cree que baja aquí al Panda, usted es muy poco Ay, padre, muy poco Oiga, solamente se vive una vez Dale, un maquilón, vea Paraíto sexy Sin embargo, me encanta la de Trump Lo puede ser muy poco Con phosphor y afuerto No le pido, no le pido, hasta que le pido Que lo pido, no le pido, no le pido